¿Qué pasa con los gobernadores y presidentes municipales? Gerardo Gaudiano, alcalde perredista de Villahermosa, Tabasco, aplicó un descuento de 20% a los salarios tanto del suyo como de los funcionarios de primer nivel como parte del ajuste al gasto público. Sin embargo, se descubrió que el joven alcalde de la capital tabasqueña tiene un sueldo mensual que es mayor al que tienen muchos gobernadores del país. Gerardo Gaudiano gana $116,000 pesos mensuales. En cambio, el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdés, $97,000. Alejandro Tello Cristerna, de Zacatecas, $95,000. Claudia Pavlovich Arellano, de Sonora, $100,000. Graco Ramírez, de Morelos, $56,000. Miguel Ángel Mancera, de la Ciudad de México, $106,000. Aristóteles Sandoval Díaz, de Jalisco, $83,000. Francisco Domínguez Servién, de Querétaro, $109,000. Y así podemos seguir con los municipios del país donde también este alcalde triunfa por tener el sueldo más alto. El cambio cuesta, y cuesta mucho.